Hola a todos, en este video los quiero invitar para que todos participen en State Draw en el cual ustedes van a tener la oportunidad de ganarse un token de BDCC State Draw empezó el 10 de agosto y termina el 10 de septiembre o sea que ustedes tienen todavía mucho tiempo para que ustedes participen en esto simplemente son tareas sociales, no tienen que hacer calles de ni nada yo les quiero mostrar primero que este token ya está listado aquí en el CoinMarketCap tiene un valor aproximado aquí de casi 10 dólares o sea que ustedes pueden aquí participar y es muy sencillo y si está aquí en CoinMarketCap y ya está listado en varios exchange aquí está por ejemplo en Bindax y también en Indox cuando ustedes reciban esos tokens ustedes pueden venir aquí los pueden tradear o como ustedes prefieran los pueden holdear entonces para que ustedes se animen ya saben donde los pueden vender esta información ya es oficial, este es el Twitter oficial de la promoción que están dando del token que se llama Bitica y aquí están informando sobre State Draw y aquí también están informando sobre State Draw por aquí más arriba por aquí también más abajo, mira aquí está la información oficial y aquí también nos están informando que va a ser listado en otros exchange para que ustedes tengan esto en cuenta también porque si lo listan en otros exchange puede tener otro valor, o sea puede subir la moneda entonces para que ustedes participen en esto es muy fácil, son tareas sociales ustedes lo único que tienen que hacer es seguirlos en unas redes sociales lo primero que deben de hacer es ustedes registrarse en el exchange que se llama Indox porque aquí en este link, en esta plataforma, en este exchange es donde ustedes van a recibir los tokens que ustedes van a reclamar los que ustedes van a recibir por esas tareas sociales entonces se van a pinchar aquí, se van a registrar después cuando se registran en el exchange es muy fácil simplemente correo electrónico, el password deben de verificar aquí el número de teléfono y se registran, la verdad es muy sencillo, no hubo como problema allí pero cuando ustedes se registran ustedes deben de pinchar aquí en este bot de Telegram y dentro del bot de Telegram deben de realizar estas tareas sociales aquí las tareas sociales son muy fáciles seguirlos a ellos en Bitica seguirlos a ellos aquí en Twitter también seguirlos, unirse aquí al grupo de Telegram también de Bitica también seguir a Bitica en LinkedIn aquí en este link que es el SEO para que ustedes lo deben de seguir aquí en LinkedIn también aquí en Facebook deben de seguirlos y darle me gusta aquí en la plataforma de Facebook que es la red social de ellos y en el mismo grupo de ellos deben de invitar a 10 amigos esa tarea social todavía no la he hecho yo todavía apenas he invitado a 10 amigos porque hay que tomar una captura pero simplemente ustedes pueden invitar a cualquiera de sus 10 amigos que tengan ahí en Telegram y le toman una captura, es muy sencillo después deben de seguirlos a ellos en este selección donde ustedes se deben de registrar que se llama IndoEx simplemente pinchen aquí en el Twitter, en el bot y lo van a seguir a ellos en Twitter y después se deben de unir a esos mismos grupos de selección de IndoEx al grupo oficial de ellos y también al canal es el mismo bot que nos están diciendo acá aquí yo por ejemplo ya pinché aquí en el bot y nos están diciendo esto mismo, realizar las tareas pero en inglés, son las mismas cuando ustedes envían y realizan toda esa información todas esas tareas sociales van a pinchar aquí en donde dice enviar información o formulario y automáticamente los va a redirigir para que ustedes envíen ese formulario que es el que ustedes deben de enviar para que ustedes obtengan pues el beneficio sobre ese IDRO aquí ustedes simplemente van a colocar el correo electrónico con que se registraron directamente en IndoEx aquí, porque aquí es donde ustedes van a recibir el IDRO entonces simplemente correo electrónico aquí también deben de colocar la cuenta de Twitter que ustedes están usando para recibir este IDRO aquí la cuenta también de Telegram que están usando aquí también el perfil suyo de ustedes de Facebook y aquí deben de colocar también el correo electrónico con que se registraron en IndoEx miren que aquí nos dicen que se deben de registrar para ustedes poder recibir el IDRO aquí nos dicen que si ustedes se están siguiendo ya a Bitica ustedes les dicen que sí aquí también si ustedes se unieron al grupo de Telegram ustedes les dicen que sí aquí también si ustedes ya se están siguiendo aquí LinkedIn a esta red social aquí simplemente le dicen que sí aquí en esta es que si están realizando la tarea de Facebook le dicen que sí y aquí es donde ustedes deben de subir la captura de los 10 amigos que ustedes invitaron todavía no he realizado esta ya realicé todos menos esta apenas va a tomar la captura ahí mismo envío el formulario y aquí simplemente ustedes le dicen que si ustedes ya van a hacer deben de realizar aquí un retweet de este Twitter que está aquí etiquetando a 3 amigos todavía no lo he realizado ahorita apenas la realizo apenas subo este video y aquí deben de seguirlos también ellos aquí en Twitter aquí también en Telegram aquí lo mismo en Telegram y simplemente le dicen enviar es muy fácil solamente son tareas sociales y con eso ustedes ya van a participar en este IDRO este IDRO es limitado porque solamente son aquí nos están diciendo que son 5000 BDC aquí nos dicen que es esto y aparte ellos en este momento están realizando una venta pública para los que son inversores recuerden que las criptomonedas son de alto riesgo cada uno asume su responsabilidad pero no hace falta más decirle toda la información completa donde ellos están aquí realizando una venta pública para los que les guste invertir en estos tokens esa es toda la información sobre este token ya está listado aquí en CoinMarketK y ustedes pueden venir directamente acá y si ustedes deciden pues pueden invertir en esta moneda o no invertir tengan en cuenta que esto siempre es volátil las criptomonedas son volátiles para que ustedes tomen eso en cuenta lo único es dar toda la información y para que ustedes participen pues en este IDRO les voy a dejar también un grupo de Telegram que está en español que me contacté con unos administradores que están en español para que ustedes estén atentos también sobre esto porque me parece que van a realizar varios eventos en español para que ustedes se animen también a participar entonces no es más cualquier duda sobre eso me lo están preguntando fue esta información me la pasaron esta mañana y pues me pareció interesante verifique todo todo está correcto chao, chao que estemos bien hasta la vista